Concox GT06C es un rastreador inteligente con tecnología de red 3G, con antena satelital y antena gsm internas, relevador, botón de pánico y micrófono incluido. Aspectos que lo hacen perfecto para la logística, la flota y la gestión de automóviles de renta. Tiene características como alarmas múltiples, paro de motor vía remota, llamada de emergencia SOS, monitoreo de voz y función FINE. La función FINE te ayudará a encontrar tu vehículo en estacionamientos, ya que por medio de conexiones, encenderá las luces y el claxon del vehículo. Con GPS concox GT06C, usted puede programar diferentes tipos de alertas, como son, alerta por vibración, por movimiento, de pánico, por giro brusco, por aceleración brusca, por apertura de puerta, por exceso de velocidad, por encendido de su vehículo, por batería baja, entre otras. Estas alertas, las recibirá por medio de mensaje SMS, notificación en la aplicación móvil utilizando la plataforma de rastreo, o bien por llamada, según la programación del dispositivo deseada.